Un empleado sufrió una aparatosa caída al descargar mercancía de un camión en el exterior de la tienda Waldos, ubicada en la zona centro de Ciudad Valles. El incidente ocurrió alrededor de las 9 y media de la noche del miércoles en la avenida Hidalgo, entre las calles Independencia y Carranza, a donde arribaron los paramédicos para auxiliar a una persona del sexo masculino. El lesionado es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien cayó de un camión y se golpeó la cabeza contra el pavimento. Socorristas de la Cruz Roja lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital General de esta ciudad, en donde quedó internado. Con información de Clemente del Razo, el Mañana Multimedios.